3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos to' bien bellatos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arreto Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin te darnos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tiré al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos toquen bellatos, calentamos más que un julio Acá, no me quita, dale Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota, la explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Baila hasta donde llegaba shorty Fue la nota, por la noche Pero yo no me quitaba, sorry Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada En la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio El Rao, Rao Alejandro, hey, cantiverio Dímelo que no, dímelo Nino, hey Dígala, dale, lo que, lo que, dígala Dígala, dale, lo que, dígala Dígala, dale, lo que, dígala Dígala, dale, lo que, dígala Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine al novel A ti ninguna te puede broncear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Mami Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada En la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Yo solo Lo 5 Tierrao Tierrao Elegando Cautiverio Dímelo qué no Dímelo, nino Merci F***ing sea Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine de al hotel A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota es rota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hoy hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio El Rao El Rao Alejandro Cantiverio, dime lo que es no F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Mamá, en el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mi pensamiento de ti tan compuesto cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine de al nobel A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty La nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hoy hasta donde llegaba Shorty Fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio El rau El rau Rau Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala dale lo que Dígala dale lo que Dígala dale lo que F***ing sad Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellatos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por dentro Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Ay, esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Mami, chile Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Con la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio El Rau Rau, Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale Lo que, lo que Dígala, dale Dígala, dale Lo que, lo que F***ing sad Tres de la mañana Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona Que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza Que parezca un arreto Ese toto me hizo un inocid Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede broncear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a mi tira el cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cierra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Mami Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona Que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Shorty, la nota es rota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Oye, hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio El Rau Rau, Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale, lo que Lo que Dígala, dale Dígala, dale Lo que F***ing sad Tres de la mañana Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un inocid Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin te darnos ver A ti ninguna te puede broncear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte, me tires al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Hoy hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada En la madrugada En la madrugada me llama Julio Ya El Rau Rau Alejandro Cantiberio ¡Dímelo que eno! Dímelo Nino Cortígala, dale lo que Cortígala startups Cortígala startups Ay Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca una recta Ese tonto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tire al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio El segundo cae un inocente En el cuarto cae MiTU Fuck Castígala dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala Castígala Shorty La nota Me explota Yo no sé que pasaba Tuve que agarrarme De ti fuertes Vuelta donde llega Shorty Fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Shorty Si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio El rago, el rago Alejandro Cantiberio, dime lo que no, dime lo nino Dígala, dale, lo que no, dígala Dígala, dale, lo que no, dígala Dígala, dale, lo que no, dígala F***ing s*** Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine del hotel A ti ninguna te puede broncar ¿Por qué? Porque nunca la voy a caer Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo que pide Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos calentamos más que un julio El raro El raro Raro Alejandro Cantiverio Dime lo que no Dime lo nino Dígala, dale lo que pide 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 Tres de la mañana Me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellatos calentamos más que un julio Ya Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un inocid Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos las dosis Mami Esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tiré al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Tuve que agarrarme de ti fuerte Te viene cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Y hasta que salga el sol Los dos bien bellazos calentamos Más que un julio Wow Tatao Tatao Alejandro Hey Cautiteria M strikes Dímelo qué inoc Dímelo Nino Hey Dígale dale Lo que... Lo que... La... Dígale dale Va Pa き Tinta Tata Tinta 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 T Fin Tinta Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide y castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto, tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis, mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mami 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 Yo no sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte A ver, hasta donde llegaba, shorty Fue la nota por la noche, pero yo no me quitaba, shorty Si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio El Rao, Rao Alejandro, hey, Cantiverio Dímelo que no, dímelo que no, dímelo que no, hey Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas Que parezca un arresto Ese toto me hizo un inoxí Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Ay, esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte, me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Noto que en bellaco calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A ver, hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Con la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Yeah El Rau Rau, Alejandro Hey, Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Hey Dígala, dale lo que pide 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 Fucking sad Tres de la mañana Me llamo Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el Dígala, dale lo que pide El expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada cuento? Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mi pensamiento de ti tan compuesto Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine de al nobel A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero darme Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a mentir al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio Mami Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Ay, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A ver, hasta donde llegaba Llorí Fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Sorry Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro ey Cantiverio Dígame lo que no Dímelo Nino Ay Castígala, dale lo que pide Lo que pide Castígala, dale Vivirida Castígala, dale lo que pide 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellas Nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera si nada acuesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine del hotel A ti ninguna te puede broncear Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a meter al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Calentamos más que un julio Que no lo, 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 lo Yeah El rabo Rado, alejandro Hey, cantiverio Dímelo que hay, no Dímelo un niño Hey Castígala, dale lo que en, lo que en, ca, ca, ca Castígala, dale lo que en, ca, ca, ca Castígala, dale lo que en, ca, 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 ca Fuckin' sad, sad 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas Nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine del hotel A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero dar a ver Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a meter al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez todavía no me voy a acostar Piña, ni cuándo Next Y этого no me voy a acostar Ya va a entrar I want butterfly In plenty toons I wanna make the Fire and enter Big dile Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's be my love Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Baila hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Shorty Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Hey Cantiverio Dímelo que no Y me lo digo Ya Dígalo Dale Lo que Lo que Lo que Dígalo Dale Dígalo Dale Lo que F***ing Sad 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nosotros bien bellos nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arreto Ese toto me hizo un hipnosis Mi pensamiento de ti tan compuesto Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine del hotel A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperarte a mi tire al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte Baila hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Falta por la gente El cabo Bravo, Alejandro Canciferia Dímelo qué no Dímelo, nino ey De cara cordiala De cara cordiala De cara cordiala Toca cordiala De cara Sportiala De cara cordiala De cara cordialo 3 de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza Que parezca una recta Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin edad no ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Mami, chile Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Let me go, let me go Let you go There's love in my life Go away Go away In my life Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala, dale, lo que Dígala, dale Dígala, dale Lo que F***ing sad Tres de la mañana Me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Lo calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para Y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin dejar no ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que se da el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Lo calentamos más que un julio Camino, dile Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A ver hasta donde llegaba Shorty, fue la nota Por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que se da el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellas Lo calentamos más que un julio Whoa, yeah El Rao Rao Alejandro Ay, cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Ay Castígalo, dale lo que pide 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 F quite sick Ooh 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 3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salió el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellatos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto, que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto, tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezco un arresto Ese toto me hizo un inocid, mis pensamientos de ti están compuestos, cuando repetimos la dosis Mami Ay, esto es sin dejarnos ver, a ti ninguna te puede bronquiar, porque nunca la dejas caer Dime cuando nos vamos a encontrar, como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar, voy a esperar que me tires al cielo, vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo, los dos bien bellascos Calentamos más que un julio Come in, kill it Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, y castígala, castígala Shorty, la nota explota, yo no sé qué pasaba, tuve que agarrarme de ti fuerte Ya baila hasta donde llegaba Shorty, por la nota, por la noche, pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo, pero tú estás complicada Por la madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo